Saludos amigos, el día de hoy les traigo las croquetas World Hearted de Salmón y Chicharos. Estas croquetas me las habían venido pidiendo en los comentarios. Realmente World Hearted tiene bastantes variedades, hasta ahorita todas las que he revisado son bastante buenas. Empecé creo que con las de raza pequeña, unas que también son de salmón, unas que son anaranjadas, pero esas de raza pequeña, y bueno, esta como tal también es muy buena. De hecho, revisando los ingredientes, los primeros tres ingredientes son salmón, harina de salmón, lentejas y guisantes. De ahí, tres de cuatro son de origen animal. ¿Por qué la harina de guisantes la pongo como de origen animal? Porque es una buena fuente de proteína, de fácil digestión para el perrito. Las lentejas también tienen proteína, los garbanzos y bueno, hay otras fuentes de proteína de las leguminosas, pero son un poco más difíciles de digerir para el perro. La de guisantes todavía es de las que sí se digiere bien. Por eso también le pongo punto. De hecho, ya saben que pues aquí los primeros cuatro puntos son de las proteínas de origen animal, que se llevó tres, solo el tercero lo perdió. Y cuando, bueno, el siguiente punto es que no tenga proteína vegetal o gluten. Si se fijan, esta croqueta tampoco tiene pastas de oleaginosas, lo cual es muy bueno, porque el perrito pues no digiere bien ninguna de estas dos cosas. Y las pastas de oleaginosas son desechos de cuando hacen el aceite vegetal, como de soya o de girasol. Entonces, hasta aquí va muy bien la croqueta. El siguiente punto es que no tenga las palabras y o. No dice, bueno, en muchas marcas nos ponen pollo y o soya. Y realmente, pues nos dan pura soya, ¿no? Lo más barato. Aquí no pasa eso, este, no nos mezclan ingredientes, no nos cambian fórmula, puesto que pues ya es una croqueta que no suele, no es de las más económicas, ¿no? O bueno, hay croquetas que cuestan hasta 70 pesos al kilo y la verdad no he visto que estén muy buenas que digamos. El siguiente punto es que no tenga maíz, trigo ni soya. ¿Por qué maíz? Porque está relacionado a cáncer en perros. Trigo, pues por el gluten lo usan para subir proteína. También la soya. Entonces, realmente, pues, bueno, la soya puede causar desórdenes hormonales o estrogénicos. Entonces, pues, no nos conviene. Hasta como humanos no deberíamos de consumirla más que fermentada. Pero bueno, cada quien su gusto, ¿no? Y en cuanto a colorantes, pues, no declara. Eso es bueno porque no aportan valor nutricional, solo es un químico más. Y, pues, no declara cenizas, pero, pues, es una croqueta muy buena realmente. Ese punto no le veo problema. Los probióticos sí tiene. De hecho, tiene uno, dos, tres. Declara tres tipos de probióticos. Entonces, ya ahí, pues, quedamos bien en las levaduras. Y en los proteinatos o glicinatos también, más bien en minerales de alta absorción. Que son esos tres tipos. Proteinato, glicinato, minerales orgánicos. Realmente este tiene proteinato de hierro, zinc y de cobre. Entonces, pues, ahí ya tenemos buenos minerales. Los demás, pues, sí cuentan. Pero es un cóctel ahí de minerales de baja absorción, ¿no? Como los de los cereales del tigrecito. Entonces, pues, eso no le ayuda mucho al perro, pero, pues, sí le aporta algo. Los proteinatos son los que aportan más, porque esos sí se absorben. Y, pues, después de eso, tenemos que yo manejo dos puntos extras. Uno es el porcentaje de los ingredientes. Pero, pues, esta no lo indica. Normalmente eso es de norma europea. Lo he visto más en croquetas de Canadá o de España. Y, pues, en el otro lado, que no tenga trucos publicitarios. Que diga premium, gourmet, holístico, rico. Realmente, pues, esta lo único que dice es nutrición completa con probióticos. Entonces, pues, le vamos a dar ese punto. No trae ningún apelativo. Digo, sí, trae muchas ahí leyendas. Pero, pues, nada que yo consideraría como lo de premium. Mucha gente, por desgracia, se deja llevar por lo premium, por lo holístico. Incluso hay una marca que le pone científico. Pero, pues, eso no está regulado. No quiere decir que, por ejemplo, al ser premium, 30% de la proteína tenga que ser de origen animal. Nos pueden poner puro maíz y gluten. Digo, puro maíz. Bueno, gluten de maíz, gluten de trigo y soya. Y ya tiene 30 o 40% de proteína. Bueno, pasemos al precio. Si les gusta el video, dejen su like, suscríbanse, compartan. Y, pues, déjenme sus experiencias con estas croquetas, ¿no? Ahorita, la verdad, tengo muchos pedidos de croquetas. Ya van más de 50. Entonces, pues, sí me voy a tardar en... Si me dejan qué croqueta quieren que revise, pues, sí la voy a revisar, pero me va a tardar un poco, ¿no? Entonces, mejor si pueden decirme cómo les han caído estas croquetas a sus perros. Si ya las probaron, si las van a probar. Y, pues, bueno, en cuanto a precio. Esta croqueta cuesta 1,400 ahorita de oferta. Normalmente está más cara. Y, pues, la presentación es 18 kilos. Quedando el kilo en 72 pesos ahorita. Este es un precio único hasta el 18 de abril. Por eso se los ponía hoy. Y, pues, en conclusión, esta croqueta... Bueno, y fue en la marca Petco. La verdad, eviten mucho... Bueno, prefieren tiendas físicas o oficiales en línea. Ya que en algunas tiendas en línea he visto que hasta te quieren vender productos piratas. En una especie de bolsa de cartón. Y te dicen, ah, es que es Royal Canin o Nupec. Pero que no pasó la prueba de olor. Y por eso ya se está rematando. Y ni te lo rematan. Te lo dan a más de 50 pesos el kilo. Y, pues, mucha gente sí me ha platicado historias de terror con eso. Y realmente, pues, no se los recomiendo. Pero, bueno, cada quien, ¿no? Ahora, en cuanto a la conclusión, tiene muy buena calidad. Precio, para mi gusto. Ahora sí que hay para todos los gustos. La carne es el primer ingrediente en esta receta. Pues, el salmón. Hay otras de pollo y hay otras de res y demás. Y, pues, la página web... Bueno, digo, estas son de Petco. Entonces, la página web está excelente. Tiene todos los datos y hasta las pueden calificar. Dejar ahí su triste historia o su historia de éxito, ¿no? En la misma página de Petco. Lo único que no me gusta es que, pues, no tiene el porcentaje de los ingredientes. Pero, bueno, no podemos pedir buen precio y porcentaje. Porque las... Por ejemplo, una de las que sí tiene el porcentaje de los ingredientes. Es la Origin. Y, pues, ya se va hasta 300. Y otra que también sé que tiene el porcentaje de los ingredientes. Es la Taste of... No, Taste of de cual no era. Híjole, creo que era la Onat. No me acuerdo bien. Pero, pues, sí ya... Bueno, lo malo es que esas no las venden en México. No llegan. Pero están a muy buen precio en Estados Unidos. Digo, sí, se echa una vuelta para allá. Este... Y, pues, bueno. Esta croqueta queda alrededor del 6 de Calif... De... Queda en los primeros lugares. La verdad es que World Hearted... Estos tres precios... Es de cuando tienen oferta. La verdad es que luego tienen ofertas hasta de... Eh... De 25%. Luego hay costales. De hecho, esta... Déjenme ver... Sí, esta es de 18 kilos. Este es el costal más caro. La mayoría tienen presentaciones de 6... O de hasta 10 kilos. Pero cuando vean la de 18... Esta va a ser siempre la mejor compra calidad precio. Obviamente, si tienen un Yorkshire... Pues, eh... Un costal de 6 kilos les va a durar un buen. Unos dos, tres meses. Y si tienen un... Este... Un Alaska o, bueno... Un... Un San Bernardo... Pues, son costales de 18 kilos. Si bien les va a aguantar el mes, ¿no? Entonces, pues, ahí cada quien puede comprar respecto a sus posibilidades. Realmente esta croqueta me gustó mucho. Este... Yo la recomiendo ampliamente. World Hearted es mi marca favorita en calidad. No en calidad precio. Ahí sigue siendo Kirkland. Porque está más barata y, pues, tiene muy buena calidad. Pero realmente en calidad es la que me gusta más. Digo, todavía gusta Taste of the Wild. Pero lo malo es que es bien cara. Este... Y luego, si no la encuentras... Y estos precios que yo les pongo aquí son de oferta, eh. De 120 a 150 al kilo. Realmente Taste of the Wild suele ser mucho más cara. Llega a los 200. Pero bueno. Pues, déjenme en los comentarios qué les pareció la croqueta. Si ya la probaron. Y, pues, los leo. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!